Hola chicos, estoy aquí con mi hermanita Bingo y yo soy Blue y somos las aventuras de Blue y Bingo Y hoy va a ser muy extraño lo que voy a decir, pero hemos venido a que nos rompamos los huesos Nos empellecemos, vamos a romper todos los huesos de manita Manita Y estamos cayendo Me acabo de golpear muy fuerte Demasiado fuerte Va a ser todo hermanita Si, 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 así que nos volvemos a tirar Ponemos el globo y nos vamos para abajo Parece que esto de aquí se trata de que más se rompa los huesos es el ganador Exactamente, es muy raro de decir, pero que más rompa sus huesos más va a ganar Ay, qué dolor, qué dolor hermanita, qué dolor Eso está muy quejive Pero vamos a seguir haciendo la hermanita, nos tiramos al mismo tiempo, ¿qué dices? Vamos, está al mismo tiempo Me tiré No, parece un... Esto es muy extremo Ahora sí Es que me estaba rompiendo pocos huesos y tenía que romperme más Ahora sí me acabo de romper muchos No puede ser chicos, si les está gustando ese tipo de videos No se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos La palabra y clave del día de hoy es huesos Si ponen huesos en los comentarios les daremos un corazoncito, ¿verdad hermanita? Sí, sí, así que todos a poner huesos para que les demos un corazoncito Claro que sí, ahora a caernos Vámonos Toma Toma Oye, parece que hay tiendas, podemos comprarnos algo ¿Cómo vamos a ir sin cortarnos los huesos? Hay mejoras, sí, 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 pero necesitamos 125 mil Y todavía no tenemos 125 mil No puede ser Yo tengo 75 mil, ¿cuántos tienes tú? Yo tengo 108 Tú sí te puedes comprar algo Intenta, intenté comprarte, a ver, mira en tiendas Vamos ¿Papé? ¿Papé? Me golpeé tan feo que no vi nada Toma ¡Uuuh! ¡Uuuh! Veo de otro color ¡Uuuh! 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 Me pusieron a ver de otro color Del golpe tan fuerte que me di ¡Eso es increíble! ¡Uuuh! Me golpeé toda la cabeza ¡Guau! Y me dieron mucha Y me dieron mucha plata Eso quiere decir que fue muy, muy increíble Cómo me rompí la cabeza ahí ¡Uuuh! ¡Eso no es todo increíble! ¡Uuuh! 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 Parece que me rompí la cabeza muy fuerte ahí ¡Uuuh! 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 ¡E increíble! ¿Cuántos que necesitamos? Vamos a verlo, chicos Creo que era 125 Vamos a entrar aquí 125 Y vamos a ver 125 ¿Todavía? ¡125! ¡Uuh! 125 Ok Vamos a juntar eso, chicos Y vamos a comprando la siguiente mejora ¡Vamos! ¡Au! No me golpees todavía Me agarro de lo más alto Y... ¡Empiezo a caer! ¡Vamos a caer! ¡Guau! ¡Guau! ¡Dame, hermanita! ¡Somos las mejores! ¡Uuuh! ¡No! ¡Cállalo! ¡No perece! ¡Uuh! ¡Aquí no me golpeé tanto! ¡Au! ¡Ay! ¡Sí me golpeé bastante! ¡Pero después no me golpeé tanto! ¡Au! ¡Au! ¡A ver! ¿Cuánto me dio? ¡Todavía me falta! ¡Todavía no llego a la plata! ¡Pero vamos a llegar, muchachos! ¡Porque nosotros no nos rendimos! ¡Y más cuando! ¡Quiero tirarme por aquí! ¡Y dejarme una Blue Easy Cuesos! ¡Aa! ¡Toma! ¡Au! ¡No me rompí nada! ¡Eso no está bien, ¿ah? Bueno, la caída sí me rompió más. ¡Toma! ¡Toma! ¡Au! ¡Au! ¡Mira, un regalo diario! ¡No voy a ir por ti! ¡Un regalo diario no puedo! ¡Ay! ¡A ver, ahora! ¡Todavía! ¡Todavía me falta! ¡No puede ser! ¡Necesito más! ¡Necesito más! ¡Pero necesito caerme! ¡Ey! ¡Y darme con la cabeza! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero no tenía que caer ahí! ¡Los árboles impidieron todo! ¡No, no, no, no! ¡Eso no está bien! Bueno, pues no importa nada. Por lo menos ya me tiré. Estamos cada vez más cerca. Ahora sí, en esta no vamos a caer en el árbol. No tenemos que caer en el árbol. Tenemos que medir. Y nos tiramos así. Y caemos hacia la piedra que está ahí. ¡Vamos! ¡Aaah! Ahora sí. 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 ¡Aaah! Pero igual no me rompí mucho los huesos. ¡Ay! ¿Dónde me metí abajo del árbol? ¡Ay! No puede ser. Todavía. ¡Ya llegué! Ahora sí. Tengo la plata suficiente para hacerme la segunda mejora. Y es esto. Vamos a comprarlo y vamos a equiparlo. ¡Sí! ¡Wow! Espérate. El segundo, el tercero, ¿cuál es? Doscientos mil. Necesitamos doscientos mil para equipar el tercero, ¿ok? Es demasiado plata, hermanita. ¿Demasiada plata? Ahora... Sí, ya más. Ya, ya. ¡Volamos! ¿Cómo volamos con este? Como helicópteros. Así como si fuese el lobo. ¡Sí! ¡Helicóptero, helicóptero! La diferencia de esto es como te lo vuelvo a decir. Es que vuelas más y la caída es más poderosa. ¡Ay! ¡Más extremo! ¡No pegué! ¡Oh! Me rompí todos los huesos. Eso fue muy impresionante. Pero vamos a intentar rompernos más los huesos. ¿A dónde creen, chicos, que deberíamos ir? ¿Por allá? Yo también opino lo mismo. Vamos a volar y vámonos por allá. Pero para irnos por allá, creo que tenemos que caminar un poquito para la izquierda y tirarnos por ahí. Pero bueno, de cualquier forma, muchachos, ¡caemos! ¡Vamos! No, caí re mal. Eso no está bien. Toma, toma. No puede ser. Parece que por ahí no puedo irme. Ese debe ser otro mapa. Toma, toma. ¡Oh! ¡No! Oye, ¿se puede ir a otro mapa? ¿Otro mapa? ¿Sabes de eso? Pues no lo sé. A ver, te acompaño. Vámonos juntos. ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí y nos tiramos! ¡Juan! ¡Ya! ¡Tirote! ¡Tirote! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Caigamos, caigamos, caigamos, caigamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, en el hueco! ¡Quería caerlo aquí! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¡Quería caer en el hueco, pero bueno! ¡Oh! Y ahora voy a rodar hasta el piso. ¡Toma! ¡Oh! ¡Sigo cayendo! ¡Ay, increíble! ¡Casi siguen huesos rotos! ¡Qué doble! ¡Qué doble, hermanita! ¡Mira, hermanita! ¡Quiero caerme aquí al lado! ¡Dónde está que sigo! ¡Sígueme aquí! ¡Aquí! ¡Acá hay un hueco y aquí quiero caerme! ¡Mira, ves ese hueco! ¡Sí, lo veo! ¡Ahí quiero caerme! ¡A ver! Pero vamos a subir lo máximo, lo máximo posible y vamos a tirarnos justo allí y a ver si ahora sigamos desde lo más alto hacia lo más bajo ¡Oh! ¡Me quedé en el árbol! ¡No puede ser! ¡No tenía que ir a rodar! ¡No puede ser, hermanita! ¡No! ¡Me han estafado! ¡Vamos a intentarlo la última vez! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Te acompaña! ¿Tú sí pudiste? ¿O no pudiste? Sí Es que si hace mucha velocidad es difícil calcular pero si hace poquito así se pegue A ver, con la máxima ¡Uy! ¡Vamos! Es que yo quiero volar hasta la cima y luego caer ¡Ya creo que no caigo! ¡Esta vez no caigo! ¡No puede ser, hermanita! ¡Vamos! ¡Así es la vida! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mi cabecita! ¡No! ¡Oh! ¡Caigo, chicos! ¡Agárrenme! 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 ¡Oh! 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 Bueno ¡Ay, manito! ¡Ay, no podía ser! Por lo menos que tenemos otro aparato más para volar más alto y en la próxima seguro vamos a poder tener otro más todavía para seguir volando más alto y que nos haga más daño en este juego y poder ganar ¡Exactivamente! Así que, chicos, si les ha gustado dejen su like suscríbanse y nos vemos hasta la próxima Recuerden que la palabra clave es huesos pero les regalamos esta última caída ¡Vamos, hermanita! ¡Dejen su like y suscríbanse! ¡Vamos, hermanita! ¡Lánzate, lánzate! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Me golpeé feo ahí! ¡Toma! ¡No! ¡Golpe crítico! ¡Adiós! ¡Increíble! ¡Caigo! ¡Oh! ¡Para hacerlos cien huesos rotos! ¡Así que nos vemos, chicos! ¡Adiós!